Baruteño, y con este gran despliegue comenzamos nuestro operativo de Carnaval 2022. Para ello vamos a contar con 400 funcionarios de Polibaruta, 60 unidades de moto, 40 radiopatrullas, 3 vehículos de rescate, 2 ambulancias y un equipo de grúa. Los detalles de este operativo los va a dar nuestro secretario de Seguridad Ciudadana, Manuel Tangini. Gracias alcalde, hoy arrancamos con nuestro dispositivo Carnaval de Seguro 2022, Policía Municipal, Protección Civil, Sistema de Ambulancias, todo el sistema de emergencia municipal activado. Vamos a trabajar fundamentalmente en la protección de nuestros baruteños, vamos a trabajar con las mesas de seguridad, con las mesas técnicas de seguridad, con aquellos vecinos que quedan activos para cualquier situación de anomalía, automáticamente nos llamen al Centro de Emergencia Municipal, que estará activo las 24 horas del día durante todo este tiempo de Carnaval. Buscando de alguna manera la mayor garantía de seguridad y la tranquilidad de todos nuestros baruteños. Darwin González, alcalde de Baruta.